ahora sí muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno pues un fin de semana bastante tranquilo ha estado todo muy relajadito nos han dejado en paz hasta un fin de semana un poco zen bien hace poco hablamos un capítulo sobre el tema del apagón y ya decís vale y si imaginaos que se va apagando el mundo y hay una crisis por aquí y luego otra por allá y ahora pagan eeuu ahora pagan europa ahora pagan asia bueno pues a ver primero que el mundo entero esté desconectado yo lo veo bastante improbable una guerra termonuclear cualquiera de esas cosas pues bueno y aún así todavía habría habría chicha hay países que sufren apagones pero que alguno de vosotros ya tiene alguna experiencia por ahí bueno normalmente van a ser alternativos como sabéis la blockchain se mantiene dentro de un archivo que es un libro tiene una parte una parte de base de datos y demás y os voy a enseñar un poco cómo cómo funciona y cómo apoyarlo varios varias formas de poder apoyarlo y decir oye pues hoy yo estoy en bitcoin y quiero apoyar bitcoin quiero tener el libro de bitcoin yo también en mi ordenador y que oye de alguna forma mi ordenador sin estar minando sirva para mantener vivo ese aquí quiero tener esa blockchain y bueno estar estar en comunicación continua pues para que se vaya actualizando y ayudar a mantener bitcoin creo que es una buena forma de decidir oye pues yo estoy aquí os voy a dejar los links las instrucciones algo muy sencillito y luego ya una segunda parte para alguien que se quiera mojar un poquito más es algo bastante sencillo una cosa es gratis y la otra no es gratis pero pero bueno es muy chula por así decirlo depende un poco de lo que sea cada uno pero si no tienes un ordenador o no quieres tener en tu ordenador corriendo un bitcoin core un wallet bitcoin core bueno pues puedes tener una maquinita chiquinina vale un raspberry pi para que los que las conoces raspberry pi bueno pues ya sabéis lo que es ya los que no pues bueno es como una especie de ordenador chiquinino vale que ya tiene un software específico para eso y bueno pues lo tienes tienes corriendo ese ese nodo y oye y anchas castillas es algo muy muy sencillo en el caso de pago es muy barato y en el caso de no pago es más barato todavía porque gratis lo corres en tu propio ordenador imagínate es un portátil viejo por ahí yo que sé cualquier cosa después me puedes decir vale pero y si se va a la luz como tengo yo para que esto esté enchufado primero no se va a ir en todo el mundo segundo en el momento que a ti te vuelva automáticamente se va a actualizar vale con todas las transacciones que ha habido es decir ese libro todas las transacciones que haya habido de compra venta de paso de un wallet a otro etcétera etcétera se te van a actualizar y cuando a ti se vaya a luz pues se le actualizará otro y así entonces siempre está siempre está rodando además también hay formas de mantener un ordenador ha entendido o sea si tienes 6 yo tengo algunos ordenadores con size y demás un sistema automático interrumpido que tiene una batería y todas esas cosas pero 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 la cuestión es tal y yo tengo un portátil y mi portátil mi batería es limitada puedo ampliar esa batería y decir oye pues si se va a toda la mierda puede estar tres días ahí rolando y pues también podemos si se va la luz muchas veces va a dejar de funcionarnos claro la fibra porque posiblemente si es algo general pues irá en el barrio en el pueblo en la ciudad pero donde si se suele mantener es aquí porque porque las estaciones también tienen sus baterías su forma de funcionar alternativa su energías energías redundantes que se llama vale entonces bueno es bastante improbable pero bueno es una buena forma yo creo de decir bueno pues vamos a mantener nuestra red yo creo en bitcoin a mí me gusta dicho en tu propio ordenador cuando no estás utilizando aunque lo estoy utilizando tampoco te va a quitar recursos vale es algo que no que no te quita recursos lo podéis comprobar pues bueno vamos a verlo vamos a ver cómo está bitcoin y a ver cómo nos abre la semana el fin de semana si tranquilo hay un pequeño gap ahí de unos mil 400 pavetes al alza abiertos tenemos el gap abajo y bueno vamos a ver cómo quiere abrir pero hoy vamos a hablar de apoyar a nuestra red bitcoin y mañana ya hablaremos de cómo salvarnos el culo en caso de apagón con a nuestra red de bitcoin y a nuestros trades es importante mantener baterías siempre encima comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno 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 lo que tenemos aquí pues esta es la interfaz del curso tenía antes una charla y pues aquí la tengo pero bueno ya que la tengo pues veis un poquito cuando accedes al curso esto lo que vas a ver vas a ver el contenido pues tenemos ocho temas en trading video 8 en economía 8 de criptomercado 8 en compraventa 12 mercados criptográficos análisis bloque 3 15 temas de análisis de 16 temas de indicadores 9 de trading 17 temas de futuros 6 de estrategias de trading 2 de hall y bueno este bloque 5 que acabo de inaugurar hace unos días me ha dado por ahí he dicho voy a estar a meterla ya lo tenía un poco planificado pues bueno todavía tiene un tema de iniciaciones mercados bursátiles y el tema este de un glosario que es yo creo que es el único pdf que va a tener bueno no no puedo decir que va a tener porque nunca puedo decir de este agua no beber glosario términos bursátiles que todavía ni siquiera está el pdf os imaginaros cómo está pero yo que sé si entramos en cualquiera de los temas aquí tenemos gestión de riesgo financiera la psicología del ciclo medio mercado si entramos en cualquiera de los de los capítulos que tiene cada cada elección vale de cada tema pues lo que tenemos dentro es un vídeo 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 muy chulo que se va reproduciendo lo podemos poner pantalla completa tal y aquí cuando consultarlo es bueno consultarlo os hablo desde la cripto cueva para contaros vuestras historias pero bueno esto es parte del curso evidentemente es lo que es el curso en sí el curso sin un buen apoyo sin algo guay que sería pues a esto una comunidad súper guay esto sería esto es el discón vale pues bueno yo tengo aquí varios canales más de fipet y mis cosas de estas de canalitos que tenemos por aquí pues vemos tenemos aparte vi que tenemos el cripto de tiburones las tiburones están aquí están las chicas que me pidieron su canal pues yo se lo di pues las señales documentos análisis técnico pero por encima bueno primero está el de cripto sea normal que veis todos el de la cripto cafetería el bitcoin público al público vídeos acceso al curso de trade más de todo esto luego el vip y después la escuela con el campus la biblioteca donde vamos con los cogiendo cosas dudas y preguntas donde se van pues nuevas lecciones en la lengua los webinars donde se van preparando los los vídeos de los webinars cuando no me olvido de darle al botón de grabar un link de acceso al curso por si alguien se pierde y cosas así no entonces bueno esto es un complemento una cosa de la otra junto con los webinars que también yo creo que es un complemento perfecto e ideal bueno dicho esto vamos a apagar esto porque no es donde yo quería estar voy a cerrar por si acaso empiezan a empezar a hacer peticiones así ya no me entero he visto que había una de sergio que ahora la veré bueno vamos a quitar este y vamos a ver aquí a un nodo completo de bitcoin ahora vamos a ver cómo está visto de eso nos libráis ni locos pero bueno sé que hay gente porque me habéis preguntado que tenía la pregunta del millón era oye porque se habla muchas veces de que x millones de bitcoins se perdieron del principio que estaban en ordenadores y que estaban pues bueno hay perdidos bien porque la gente lo que ejecutaba era igual como el que vais a ver ahora no no se ejecutaba en los esténs como se ejecuta y además la mayoría no había guardado ni sus 24 palabras porque porque tú puedes tú puedes este igual es perderlo pero tenés tu usuario todo y tienes absolutamente todo y bueno pues no volverías a recuperarlo sin ningún problema vale pero la mayoría de la gente eso no lo guardaba no lo tenía guardado y qué pasa porque si no tienes guardado se va a la mierda el ordenador pues te vas tú también y todo tu bitcoin también y en ese momento pues claro los bitcoins pues tampoco valían mucho y tampoco le preocupó mucha gente pero después cuando empezaron a valer dinero dijeron ay 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 entonces bueno os voy a pegar estos links por aquí esto es de bitcoin punto rg decir no es algo que no esté al alcance de todos vamos a ponerlo más fácil que también está en español hay no pero las instrucciones no está en español que jodido ya decía yo vale bueno no pasa nada ponemos en inglés que tampoco tiene ningún misterio le ponéis el traductor y ya está bueno te dice cómo crear un nodo completo las instrucciones que tienes para windows las instrucciones para mac bueno cualquier cosa es bastante sencillo yo voy a poner este link para que le echéis un ojo para que veáis un poquito lo que necesitáis un ordenador muy sencillo con dos gigas de ram o sea cualquier ordenador viejo barro que tenga que haya por ahí vale si utilizas el tuyo porque yo ahora mismo lo estoy corriendo en el mío propio actualizándolo porque porque fijaros que ahora me está diciendo que estoy sincronizando lo con la red lo ejecutado vale y me estoy en seis años y 46 semanas atrás es decir que todavía no se ha actualizado a día de hoy todavía me quedan por actualizar seis años y medio cuando empezado me quedaban seis años y 44 semanas es decir que más o menos ya he actualizado los seis primeros años que había pocas transacciones pero claro a medida que van pasando los años acerca las transacciones son muchísimas más entonces fijaros que voy por un 7,9 por ciento ya ha sincronizado y sin embargo me quedan seis años como han crecido las transacciones en un 7 por ciento están los seis primeros años de bitcoin increíble bueno aquí te dice los todos todos los requerimientos que necesitas las cosas que te pueden pasar es muy sencillo no tienen nada 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 especial vale que os lo dejo puesto el link vale y aquí para descargar el core lo tenéis que descargar aquí a la izquierda donde pone windows y en el windows mar donde tiene mac la de linux tienes linux y bueno si tienes procesado de srm ya sois la pera limonera así que bueno pues tenéis las varias opciones para hacer la descarga que queréis lo descargáis lo ejecutáis y cuando lo ejecutáis paz lo que os aparece es algo a ver parecido a esto bueno a esto que lo tengo aquí abierto esto voy a hacerlo bueno te dice fijaros que es posible que las transacciones recientes aún no estén visibles y tan recientes porque todavía me quedan seis años y cuarenta y dos semanas está sincronizando se vale todo el wallet está descargando con chasa se ha conectado con otros con otros wallets aquí está dando vueltecita la rosquita y aquí está me dice actualizando 339 mil 409 bloques procesados de la historia de transacciones fijados y aquí en este otro simbolito te dice la cantidad de conexiones dice yo tengo 10 conexiones activas hacia la red bitcoin vale pues bueno a ver si está está sincronizando si le doy a ocultar esto esto le puedo volver a si lo de aquí no vuelve a salir pues bueno ahora mismo tal cual está así me dice no se ha cargado ningún monedero vaya archivo abrir monedero o cargar un monedero nuevo yo puedo cargar un monedero si ya tengo uno pero vamos a crear un monedero lo que se hacía al esto es esto es esto es tal cual esto es el bitcoin core se ha actualizado se ha mejorado alguna cosilla pero no deja de ser lo normal vale aquí en archivo tenemos el que la billetera abrir billetera nueva si tuviéramos alguna creada la podemos exportar podemos guardarla podemos hacer un montón de cosas vale en configuración pues bueno esconder valores si queremos que no se vean y bueno tenemos varias opciones de configuración principio no hace falta tocar absolutamente nada y dejarlo tal cual porque lo que estamos haciendo es simplemente tener la blockchain podemos utilizar los monederos que aquí creemos vale vamos a crear un modelo nuevo le podemos dar un nombre yo voy a poner que no bitcoin por ejemplo podemos cifrarlo si queremos podemos deshabilitar claves privadas podemos crear un monedero vacío o descriptor de manera no tocamos nadie le vamos a crear vale una vez que tenemos ya tenemos disponible 0 bitcoin pendiente 0 bitcoin siempre serían transacciones pendientes y total 0 bitcoin es decir que cero más cero cero no tengo no tengo una castaña bien en la parte de enviar pues puedo enviar bitcoin para donde yo a mí me dé la gana vale la comisión por transacción 0 0 0 btc por carpeta en este momento no se puede estimar la comisión porque no estoy todavía sincronizado en recibir puedo crear una nueva dirección vale de momento no tengo ninguna pero yo le digo crear una nueva dirección vamos ya lo tengo vale aquí tengo mi nueva dirección tengo el código qr puedo copiarlo o hacer lo que yo quiera vale le digo ok una vez que tengo ya esta primera bueno cada vez que lo dio doble clic a ella me aparece la dirección puedo guardar la imagen puedo copiar la dirección si la copia luego la pese la pegó a alguien para enviar para decirle págame aquí ya está o mándame la pasta y esta manera por cerrar aquí si le doy a mostrar me aparece más oscilado lo doble clic aquí aquí bien aquí en la etiqueta le puedes poner lo que quieras para saber lo que envías la cantidad de bitcoin que envías si quieres poner un mensaje lo puedes imponer y ya está es que no tiene ningún misterio no tiene absolutamente nada más bien transacciones como no tengo transacciones pues no se ven dentro de esa misma wallet y a partir de aquí anchas castillas es decir ya está tan sencillo como eso pero qué pasa con toda esta gente que como tenía esto no podía hacer nada ahora bien fíjate que ahora tengo cerrar billetera cerrar todas las billeteras abrir billetera que no bitcoin ya tengo una billetera creada vale en qué hago yo ahora si esto se mueva el carajo como recuperaría yo esta billetera tendría que coger los archivos que tengo que ya os enseñaré en algún momento cómo se hace y poder exportarlos ya es tremendo tiene tiene sus tiene su rollo vale tiene su rollo entonces bueno aquí tenéis un poco un poco tomando las opciones de la línea de comandos son varias opciones que tiene cuando lo generas pero tienes el ms2 aquí no aquí no no vale para nada y como no vamos a abrir la línea de comando nos da igual todavía me quedan seis años y 33 semanas atrás para poder copa para poder hay tenerlo sincronizado me dice que tardan unas siete horas o sea que mañana estará mañana os enseñaré en qué punto está todo esto es que si es que llega a esto aquí donde pone btc yo puedo decirle que se vea en btc mi que se vea empresa tosis mili btc micro btc es como tenemos 8 8 ceros pero bueno pues fijaros lo sencillo y fácil que es este monedero si creéis vuestras vuestras propias equipos con con el vídeo que hice hace tiempo tenéis un monedero que es muy similar veis que es prácticamente idéntico para el único que en esos monederos tienes la opción de minar vale esa es la criptomoneda en cuestión en bitcoin pues no lo único que estás haciendo ahora mismo es simplemente mantener una copia de seguridad de la red cuando tú quieras sales de él pues se te minimiza en la barra de tareas sales de él y cuando lo vuelvas a arrancar él va a seguir sincronizando con la red vale poca cosa más tiene muy poca cosa más pero sí que es cierto que también es otra opción para tener un monedero bastante interesante vale bastante interesante lo único tenéis que ir a las carpetas roaming vale si conocéis algo de las direcciones de windows si vais a la parte de las carpetas de robin podríais este monedero copiarlo copiarlo y tener una copia de seguridad vale si no si no no vale si no no entonces bueno si alguien le interesa cómo funciona ya sabe os dejo aquí los links y tenéis una copia de seguridad de bitcoin yo la voy a dejar para quitarlo de pantalla porque vamos a ir a los análisis está fuera vamos a minimizar lo que él sigue ahí actualizando y mañana os enseño cómo cómo ha terminado y cosas que podemos hacer y estos dos enlaces vale os lo dejo otra opción que tenéis es comprar una raspberry pi que ya viene además ya la podéis comprar presincronizada con la blockchain sólo que cuando tú la encienda se tendrá que sincronizar un pelín y ya está y bueno tiene unos menús bastante sencillos para tú de alguna forma con una pantalla táctil que trae y puedas terminar de machacarlo no sé en este caso llevar la pantalla táctil lo tienes que enchufar un teclado usb no me hagan mucho caso pero si el cd touch script es más sencilla entonces tú te viene el cacharito lo enchufas a la ethernet de tu casa y viene ya con su disco duro y todo y bueno pues tienes un nodo de bitcoin corriendo cuesta 429 más los costes de envío no sé lo que sean los costes de envío y tampoco me dirá porque yo personalmente no voy a comprar tener varias opciones estas ya están están agotadas y agotadas vale y está a partir de 199 que es la que hemos visto pero bueno ahí hay opciones bastante bastante baratitas aquí pues una de 4 gigas y con la blogs sincronizadas siempre siempre es un poquito no hay esto en 300 pavos como curiosidad creo que está bien os dejo el link por si alguno quiere compras una raspberry de éstas y investigar o si ya tenéis alguno una raspberry veis el software que utiliza vale y lo podéis lo podéis aquí lo tenéis servicio y con un nodo completo en la misma página que os dejo de de bitcoin punto rg tenéis el software para poderlo instalar en una raspberry o sea que lo tenemos aquí en las de un lado vale o sea que sin ningún problema como a mí me gusta yo soy muy rico de estas cosas vale entonces bueno vale vamos a bitcoin que es lo que nos interesa viendo bitcoin en un periodo de corto de plazo muy muy cortito que es lo que nos interesa bueno tenemos una línea de tendencia en teoría de este teórico canal etcétera etcétera vale vamos a ponerlo esto es una vamos a ponerlo en cuatro que es que una verdad este ha ansiado me raya mucho y bueno tiene un toque dos toques dos toques no significa que sea importante igual que aquí dos toques no significa que es importante de momento se está moviendo así y no tiene por qué ser la dirección correcta vale cuidado esto es importante porque porque vamos a verlo vamos a verlo aquí vamos a ponerlo en cuatro horas en un momento y vamos a ver aquí un poquito vamos a suponer y vamos a ponerlo con líneas de color verde para para no entorpecer estas otras que veáis claramente lo que os quiere decir vamos a ponerlo en color verde y estábamos hablando de que teníamos este canal vale teórico es un canal que queda muy bien cuadra muy bien vale pero pero también tenemos otras cosas es decir esto está bien vale hemos tenido que un canal ascendente que hemos roto ahora intentamos cogerlo bueno pero tenemos esta línea de tendencia que es interesante dentro de este triángulo que está cerrando que sólo vamos a ver en diario que es más interesante vale pero vamos a ir a cuatro horas y vamos a hacer esto pam pam vale desde este escaloncito que tenemos aquí tenemos un toque otro toque otro toque otro toque salida en falso no para arriba otro toque y otro casi toque vale esto está bien ahora yo pulso aquí y te pulso la tecla control y duplicó la línea y me la llevo para arriba y ahora tengo pues la línea está en la que decimos que tenemos aquí la pasamos nos apoyamos con lo cual ha sido un soporte resistencia resistencia falsa salida y para abajo resistencia con lo cual también hay un canal paralelo vale dices ya ya pero tienes un canal paralelo pero salió por arriba y salió por abajo nada no tenemos más que una falsa salida aquí y otra falsa salida aquí punto no hay más vale y ahora tenemos otra versión vale ahora me diréis cuál os gusta más y tenemos la versión negativa la versión neutral y vamos a por la versión positiva porque hay que hay que verlo todo la catas vale esa por ahí y esta otra donde creéis que la podemos colocar para papá para papá tenemos aquí un apoyo vamos para arriba lo perdemos resistencia falsa salida resistencia resistencia tenemos un canal también ascendente dentro de esto fijaros fijarse una sola figura cuántas cosas distintas podemos ver incluso seguro que más de uno de vosotros en los comentarios me podéis poner más visiones más visiones entonces todo esto ya sabéis que todos estos canales la visión al menos para mí es que están claramente esto quitamos dentro de un canal ascendente o sea que la visión se ve se nos venga abajo se nos venga donde se nos venga o sigue lateralizando y sigue siendo ascendente vale para nada negativa todo lo contrario bien ahora vamos a diario vamos a diario porque esto sí es importante el diario después llevamos tiempo haciendo un triángulo una bandera en condiciones vale es una bandera de osos o sea perdón de todos en toda regla después de este subidón aquí la intentó hacer pero la perdió aquí es más consistente porque más ha dudado más aquí lo intentó hacer en este momento pero al final al intentar volver a ir arriba para hacer el triángulo se nos se derrumbó esto ya lo vimos en la análisis anterior entonces este si es posible y qué pasa qué pasa vamos a a ver un poco de aquí qué pasa cuando yo entro en un en un canal ascendiendo y tonteo dentro de un triángulo pues que cuando salgo salgo van ascendiendo y cuál sería el objetivo de esta subida posterior bien vamos a verlo de una forma muy sencilla de aquí aquí yo me vengo me voy a la puntita del triángulo ya veremos por donde rompe yo no sé cómo no sé si va a romper ahí 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 yo me vengo aquí porque hacerlo desde aquí sería más ventajistas y de irte más arriba no en este momento vale si hoy vamos a ponerle mañana si mañana rompiese se iría a la zona de 76.000 vale pero yo voy a la punta voy así me quito de rollos pues se nos podría la zona de 75.000 la zona de 75.000 a nosotros nos dice algo vamos a verlo vamos a verlo si la zona de 75.000 en nuestro nuestra locura que tenemos aquí que la tengo empezar a limpiar ya lo sé ya lo sé vamos a empezar a quitar varias cosas esta línea de esta línea de esta línea vamos a quitar porque ya nos valen esto también el gol de enfoque de momento lo sigo dejando y la zona de rebote también pero aquí bueno estas ya las podemos quitar esta no la dejo no la quito pero está abajo si la puedo quitar y ya vamos a tener un poquito menos de vale este mínimo relativo lo dejo este no esté fuera vamos a dejarlo un poquito un poquitito no mucho más pero ahora vamos a cerrar el all in one con los cruces para nada mismo no nos hace falta vale cuando os haga falta le dais el ojo pero cuando nos haga falta se lo quitáis y hoy y fuera y ya tenemos un gráfico un poquito más limpio para entender lo que buscamos y buscamos la zona de 75.000 vale vamos a ver en nuestra gráfica si 75.000 nos dice algo 75.000 está aquí 75.000 justo la parte superior un poquito pasado el que el tp3 o sea que si nos dice algo la zona de 75.000 y además si estiramos esto esta línea de tendencia es la parte sería la parte superior de todo podría salir al c y volver a tocar si lo compro podría ser una opción totalmente totalmente válida ahora que nos hace falta para que esa opción empiece a crecer de verdad pues lo que hemos dicho siempre fijaros como el rsi está aquí el canal está intentando volver a coger el canal que tenía pero más importante aún como esta vela de cuatro horas super guay vale pues las anteriores son buenas pero esta es la que está rematando la faena porque importante que todavía quedan tres horas o sea que vamos a ver qué pasa también se puede venir abajo aún porque fijaros como aquí la vela anterior ya pasó la línea roja empezaba zona de construcción y ésta nos está confirmando que estamos en zona de construcción pero claro ésta tiene que cerrar recordar mientras una vela no cierre no es lo que buscamos vale siempre actuar en base a los cierres de velas porque hay muchos indicadores que dicen a la venga ya está ya está ahí y dependen del cierre de la vela bien dicho esto bitcoin está muy bien mucho mejor de lo que se podía esperar ha bajado otra vez a la zona de golden pocket y ha rebotado enseguida o sea que está espectacular fantástico que no podemos comprar más abajo a 67 que ya está vendido a joder es así siempre insistimos no compramos escalonado vendemos escalonado y nunca vendemos todo a ver es una forma de decirlo es una coña no quiero nadie se sienta mal por eso no no pero tener una estrategia un poco más clara vale no vender por vender pero bueno ya sabéis que estas cosas pagan pero si has vendido tienes liquidez si tienes liquidez puedes entrar dentro de una estrategia que es buena cuál es la estrategia muy buena pues muy sencillo una es el paso de esta línea de tendencia que todavía como he dicho no es importante yo un toque y dos toques nada más pero la que es importante es uno dos y tres toques que ya sería el cuarto toque decir la ruptura de los 63 mil 772 cualquier vela por fuera de cuatro horas con una que con que vaya a confirmar por fuera también sería la pera y en diario vale en diario exactamente igual es decir veis que ninguna ha sido siempre mecha 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 cualquier cierre en diario el cuerpo de una vela por encima de esta zona es una entrada punto vale entrada y a partir de ahí vamos nos iríamos al máximo anterior qué pasa qué pasa cuando podemos romper ese máximo que queremos ahí a toda costa pues bueno primero tenemos que ver a ver que esta línea de tendencia de verdad no sea nada y no se nos vaya abajo vale eso eso todavía queda por verse entre hoy y mañana vamos a tener noticias vale importante a este triángulo no le queda nada fijaros cómo está intentando subir o de cuanto más suba más gap tenemos porque es todo todavía no abierto o sea que pero bueno tan solo tampoco es algo que sea muy importante la vela está siendo muy buena ya veremos cómo acaba pero tenemos en huecos tenemos uno dos tres cuatro cinco como mucho cinco días yo creo cuatro dentro de la figura dentro de la figura y bitcoin ya sabes que muchas veces se aburre hasta los peces que están en la pecera y o pues hasta nosotros se aburren con bitcoin porque agota las figuras es que es agotador entonces claro ahora puede venir aquí tocar mañana pueden irse aquí a la zona de 60 mil 800 pasado puede volver a subir y sea a la zona de 62 mil 700 y al otro pues bajar y venirse a la zona de 60 mil 400 y al otro pues venir y subirse aquí y yo creo que ya sería romper de ahí por arriba o para abajo si se tiene que ir a tomar por culo pero ya no vale relajación ya veremos a ver lo que hace pero bueno este momento está respondiendo bien y el que sí que está respondiendo de maravilla este tr un ahora no me carga a términos y me carga a tener está a punto bueno de momento si cierras y estaría en su cierre más alto de toda la historia pero está a punto de hacer otro at h falta nada unos poquitos dólares si si alguno comprar son 88 66 dólares comprar un poquito a que suba el término 66 dólares y bate su récord otra vez récord del mundo mundial o sea que está 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 apoteósico entonces cualquier cartera que se precie que tiene que tener pues una parte importante de bitcoin y otra parte importante de etéreo ya está chicha 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 y limona así que muy bien está muy muy bien etéreo y mejor que va a estar ya sabéis que yo para mí este año debería de irse a esta zona para esta interfaz está intermedio que hay entre el tp2 y el tp1 global 6.000 creo que eso es lo que va a cerrar el año por eso ahí lo tenemos ahí lo guardamos y ahí lo queremos y lo deseamos por la parte inferior soporte natural zona de 3.980 a no sé que hubiese una hecatombe mundial y esas cosas bueno pues ya sabemos esto hay que tener en cuenta la economía global no os olvidéis de ella cuidado cuidado con esto vale bnb a ver si me carga que me carga está yendo a zonas de máximos muy bien tiene fuerza si cualquier caída y subida y caída y subida que ronrone por aquí esto va a seguir subiendo yo creo que la zona de 700 y pico habría que medir bien pero vamos a quitar el 97 porque esto en realidad es una coña verbenera mía pero vamos a hacer una medición vale a ver qué qué realidad tiene de aquí vamos a ponerle este sería un global vale y vamos a ponerle que es el tp1 global y vamos a ver esta otra zona de este mínimo que hace aquí a este máximo tacatás y tiene un tp1 luego tiene un tp2 no coincide ninguno con el global se queda entre medias del 2 y el 3 vamos a dejar los puestos vale para ya tenerlo aquí más caos esto lo marcamos como tp2 y y este lo marcamos como tp3 por cierto solana que ya está ahí la comida ha comido ahí a cada no que está tardan o como decía el jovencia hubo un género un seguidor aquí en el canal tarda no me hizo muchas gracias muy bueno porque leo es tarda no y solana le ha arrebatado ese puesto con lo cual oye es importante entonces objetivo pasar por encima del tp1 apoyarse en él ir a por el tp2 que haga eso porque a medida hemos tenido algún valor que decía yo que tenía que llegar al tp3 tp4 y luego apoyarse y lo ha hecho pero en un solo día es tremendo para lo vemos entonces bueno va muy muy bien balance coin que siga así y bueno pues para que consolide que lo ideal es que consolide antes de irse a por el tp2 lo de siempre lugar a lo que le dé la gana pero yo creo que tiene que consolidar en la zona vamos a guardar para que se nos quede guardadito bien que tenemos aquí bailar también otra vez quería ver yo aquí estás hnt decía ayer que hnt tenía que pues eso estaba estaba por aquí pero tendría que llegar hoy al tp2 apoyarse en él y bueno pues luego ya veríamos a ver qué hacía no pues por eso se ha ido por el tp3 lo ha pasado se ha ido yo creo la parte inferior de lo que sería un tp4 y y después se ha desinflado es decir que si lo vemos en una hora pues si ha llegado lo ha tocado y se ha venido a apoyar al tp2 ha llegado por tocado y se van a apoyar al tp2 de hecho aquí está haciendo vuelta en una hora vale en 4 pues bueno ya sea un poquito diferente pero que está como haciendo el apoyo ahí justo muy muy bien técnicamente perfecto y hoy enhorabuena a los premiados seguimos de momento por el lado negativo tenemos a blog negativo relativamente ya lo sabéis está tonteando con la misma 20 por encima o sea que está muy muy bien estación la zona de soporte porque ha nacido ha nacido aquí a toma pastilla y pues tampoco podemos pedirle peras alegueras está 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 desatado para bla bla está apoyándose en esa línea que está dibujando pone pero no está en lo alímico y decía yo digo no puede ser bueno todavía tiene que puede venirse a poder tranquilamente criterio ni lo vemos en jim coin un 5 que después de la que está haciendo crucemos los dedos y que siga si samsung está pegándole bastante duro en jim coin es samsung vale ya lo sabéis o si no lo sabéis mil 4 por ciento bueno está haciendo ahí su banderita de todos para luego seguir chili también está muy bien por encima banderita para luego seguir solana solana está sola madre mía solana pero vas esto va a seguir y no va a parar o sea me gustaría un apoyo a esta zona de 192 pero o por lo menos 215 ya que sé pero no se está muy fuerte está tremendo tema 20 desde la que está continuamente salvándole las orejas entonces bueno no sé no sé cuándo va a parar tiene un desarrollo tremendo siguen ahora para el gaming han metido 200 millones de pavos una cosa así o sea una burrada con lo cual el ecosistema es más completo si cabe y bueno ya son pérdidas muy pequeñitas hasta si va a pierde pues imaginaros esto es un efecto esto es tremendo y por el lado positivo tenemos ahí de ex muy bien bueno para pegar un buen rebote importante lina que se ha portado muy bien pero se está desinflando es una pena vale porque había estado subiendo vamos a ver cómo es un 40% un poquito más de un 40% muy bien se ha quedado ahí un poquito desinflado pero bueno vamos a ver cómo cómo termina y luego continúa lo importante era esta resistencia era romperla a partir de aquí hacer una banderita para luego intentar ir a por la siguiente zona que está en la zona de 0 125 muy bien bien por línea y me alegro porque sé que hay mucha gente que estaba esperando ese movimiento bueno hnt ya hemos visto alis el rompiendo las zonas de resistencia que tenía romper tiene que cerrar lo ideal vale por encima de estas mechitas si es posible o este lo que está intentando a ver si puedes por encima de estos cierres y ya ya termina de rematar la faena a la perfección si no pues bueno yo creo que mañana va a seguir o sea que no hay problema fiar a vax también muy bien no se llevo a ejecutar nunca esta alarma casi en 10 los pre search subiendo aquí un 9,63 por ciento a los 27 si no tenéis pre search de verdad instalaron lo tenéis aquí debajo el link ponerlo como página de inicio utilizarlo como buscador cada cada token que os van regalando cada vez que buscáis son 0 27 el centavo de dólar es una auténtica barbaridad de verdad por algo que hacéis todos los días buscando bitcoin a lesa se perdonen google yo veo aquí yo tengo mi primer ser yo busco lo que quiero vamos a buscar los pre y luego damos directamente el coin market cap para que nos salgan y nos sale presets directamente con market cap sin tener que hacer otro clic y otro clic 27,4 muy muy bien a ver si siguen subiendo fijaros que esto han estado hace poco en 44 centavos de dólar una auténtica pasada de 44 centavos de dólar significa que cuando juntáis esos mil presets que te dejan sacar yo tengo ahora 700 y pico no sé los que tengo como que registrar los logins y estaba ya más que lo guineado tú bueno no soy un robot y semáforos aquí la carta boca de incendios madre mía esto es un punto tinto de login venga tacata ya está 759 si tú le das aquí donde tiene las moneditas pues ya te dice algo que es interesante y que hay que saber vale o sea aquí te deja 30 búsquedas todos los días máximos búsquedas que te van a pagar por día lo que te pagan por búsqueda es decir que te pagan al día tres presets como máximo tres presets son 75 centavos de dólar que no te pagan de otra manera que tú no vas a ganar de otra manera para que te lo dan gratis yo no hago 30 ni de coña a lo mejor depende no sé las que necesite hacer punto abogado ya que busque más de 50 veces los días que busque ninguna pero vamos que yo de forma natural 759 tokens elegibles y 79 tokens premiados porque pues si tú haces búsquedas que no que no se corresponde no está repitiendo búsquedas o se mosquean como diciendo este está haciendo trampas te dicen no son todos los toques son elegibles y al final tienes menos tokens para esto es importante así que bueno descargado lo que vale la pena como buscador es tan bueno con google podéis buscar en el buscador episodes podéis buscar directamente en google en amazon en dac dac o en facebook en twitter o sea que podéis buscar directamente incluso en ecer scan o en black block chain de bitcoin o sea que si estáis buscando una transacción buscáis directamente desde aquí y encima os pagan por ello a los de tonterías ya hombre ya no puedo ver los presets porque me emociono me gusta me gusta me gusta sobre todo es que es dinero gratis es que yo no sé la gente que manía tiene yo tenía un amigo hace poco y bueno y qué tal que vas con los presos pues bueno pues lo deje ahí tal y yo pero si te lo estás regalando pero tú buscas con google si utiliza el móvil pues porque no te lo pones en el móvil aquí se puede poner el móvil pues claro que si te lo pone de página inicio pones tu usuario contraseña y buscar desde el móvil anda coño pues voy a ponerlo y otra vez está haciendo pre search es que de verdad te regalan el dinero y parecemos a veces que no 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 está a fin de año si le sacas 400 500 pavos pues es que son gratis no entiendo nada en fin boson protocol muy bien tlm decía que él está tlm alcista en todos todas las temporalidades me acuerdo que me acuerdo que yo leo si de hecho ha hecho una banderita bastante maja de toros y yo creo que va a irse a comerse esta zona de máximos en 0 41 0 42 de momento es la zona que tiene que batir vale luego ya veremos pero creo que es la que a por la que viene en la cual deberá de hacer de verdad tiene que venir a hacer otra banderita superando la y luego ya tendrá cada una caída apoyarse y luego se seguir vale se tendrá que hacer todavía le queda un poquito movimiento tiene chicha para poder hacerlo con lo cual el resto del movimiento dios dirá pero de momento el que nos interesa es en el que estamos que es a por éste fío los library lbc es estos también si no tenéis library instalarlo subir una foto del perro del gato de una foto de tu culo da igual la gente las ve te gusta ver los lo que sea que le pongas vale y te dan dinero gratis pues exactamente igual es que si veis mis vídeos en el aire y en vez de verlo en youtube pues también te van a pagar por verlo o sea que que más quieres que más quieres y si te haces seguido el mío pues pues guay porque así te salen mis vídeos en library los ves todos los días te pagan un poquito y ya está y si subes ya te digo si subes contenido te pagan lo puedes sincronizar con un canal de youtube y a lo mejor te hace súper famoso yo que sé pero que que aproveches estas oportunidades que luego cuando no estén diréis hay porque no me he cogido esto pues pues igual si tienes otros otro pellizco por la library que dice otros 200 200 los que sean al año pues al final es una paga extra empiezas a sumar ya te digo yo que sí bien okate cake cake que estás resurgiendo de sus cenizas de momento muy bien porque este suelo que hizo aquí súper guay lo está haciendo muy bien hoy está teniendo un día bastante bueno dentro de a ver dentro de todos los días que está teniendo últimamente que no han sido muy guays vale pues muy bien pasando la línea de 100 y la de 200 cruce de 100 con 200 a ver si la de 50 se da la vuelta y tira también para arriba se está poniendo muy muy interesante lo que pasa es que tiene esta resistencia de aquí es este máximo quizá aquí este apoyo después de llegar este máximo aquí y bueno aquí no pudo pasar hemos estado chocándonos contra ese pared todo el rato pero pero bueno creo que ahora estamos en una mejor situación para poder intentar pasarlo vamos a ver si el mercado acompaña una vez que pueda pasarlo si lo pasa y se apoya objetivo este máximo relativo anterior que hizo generar la construcción que hizo aquí fue brutal muy 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 buena y muy muy consolidada esto es lo que yo digo una subida consolidada según sube porque porque ha ido subiendo haciendo mucho trabajo cogiendo mucho volumen por el camino con lo cual perderla perder un porcentaje muy muy grande de este tipo de subidas es más complicado que perderlo de dos mechazos pam pam en cualquier subida de donde estamos hasta ese máximo relativo anterior estamos hablando de un 28 29 por ciento vale creo que está bastante bien ya sabéis que yo estoy dentro de kake y lo guardo porque creo que es algo para guardar un tiempecito y bueno pero vamos a ver vamos a ver qué tal ripple por su parte está despertando también a ver si va cerrando por encima de estos máximos anteriores hizo un primer movimiento interesante tan interesante como del mínimo al máximo un 31 por ciento con lo cual ahora pasar esta zona irse a por el siguiente máximo relativo que tiene posteriormente de donde estamos ahora mismo hasta ese puntito y de máximo es otro 15 por ciento que está muy muy bien una vez llegado aquí con seguridad al otro poco e intentaría por esta zona de máximos que hizo en el momento que haya cualquier noticia va a salir disparado ya yo creo que ya sabéis que está con el tema de juicio y esas cosas y bueno y cp por su parte también está cumpliendo creo que puede pegar una buena salida de alza de hecho técnicamente tiene todo lo que tiene que tener para poder hacerlo ahora vamos a ver si es capaz de coronarse que yo creo que sí ya cuando dice este doble suelo salió muy bien alza porque es que parece que esto no es nada pero es que claro este punto de aquí es un 88 por ciento y hasta este máximo relativo de aquí es un 100 por cien me parece que no es nada pero es un mundo vale desde que ha roto la línea de tendencia con este pulva que hizo aquí es que lleva ya un 19 por ciento eso está muy bien para este máximo relativo que tiene en esa zona porque donde está ahora estamos hablando de un 53 por ciento cuidadito cuidadito mal bueno no me enrollar más porque yo ya estamos con beneficios ya un poco más pequeñitos vamos a terminar con bitcoin que es el rey es el que manda ese que dirige el mercado porque tiene una dominancia alta altísima en cuanto a la dominancia que sí quería verla para qué vamos a ver aquí no aquí vale en principio en principio en diario para estos son los dobles sobre los que hicimos vamos a quitar esto y vamos a quitar esto para aquí tenemos un toque otro toque otro toque 3 y aquí no hemos llegado vale es como ha sido como una falla pero sin embargo fijaros que lo que ha bajado la dominancia mogollón desde el 19 de octubre hasta ahora y sin embargo bitcoin no ha bajado tanto vale bitcoin desde el 19 de octubre que empezó a bajar hasta el día de hoy estamos en 62 estamos hablando de bajar cuánto al cierre de 66 2000 y 3500 pavos vamos a 4000 venga para los catastrofistas 4000 y sin embargo fijaros lo que ha bajado la dominancia igual a igual a fijaros en mayo que pasó cuestión vale si yo me voy a aquí vale y me voy al 13 de mayo vale bueno a este pico de aquí al 10 de mayo hasta el 19 22 de mayo que pasó en la dominancia hemos dicho desde el 9 de mayo vale donde estaba dominancia el 9 de mayo a 7 8 9 vale 9 es aquí es este no vamos a ampliarlo para no fallar vale donde estamos aquí 9 de mayo fijaros la caída de aquí aquí más o menos porcentualmente es lo mismo vale sin embargo porque aquí cae de más alto aquí cae de más abajo y aquí llegamos un poco más abajo pero aquí no entonces el recorrido es muy similar y sin embargo el tortazo no tiene nada que ver eso qué quiere decir primero que no ha salido tanto dinero del mercado como salió en esa ocasión vale ahí hubo una distribución muy grande si tú distribuyes durante demasiado tiempo es que hace el mercado cae luego acumulas y el mercado que hace cuál es la causa acumulación efecto subida causa distribución efecto bajada pues en este caso no tiene absolutamente nada que ver esto con esto ha caído mogollón y sin embargo el precio está prácticamente en el mismo sitio vale la diferencia es nada aquí cayó prácticamente lo mismo y fijaros el tortazo pero es que esto es lo que estamos buscando esto es lo que necesitamos que el precio de bitcoin se mantenga alto y la dominancia caiga y tiene que caer muchísimo más ¿por qué? porque no queremos un mercado que dependa de los caprichos de bitcoin que esté más repartido entre más monedas vale y sea más estable poco a poco con el tiempo seguirá siendo así y bueno pues es lo que es lo que lo va a hacer que sea mejor mercado si cabe todavía el opaje bueno diréis ya pero es que la volatilidad si se pierde perdemos ese ganar dinero tan rápido ya pero te recordar que siempre va a haber criptomonedas detrás que sean mucho más volátiles es decir pero las primeras top van a ser un poco más estables vamos a seguir ganando un porcentaje importante y el que para todo lo demás pues ya sabéis mastercard o futuros es decir un poquito más de riesgo es lo que hay si quiere ganar más pues como el mercado tradicional a los futuros que también son interesantes vale pero con cuidado mucho cuidadito ya sabéis que yo no me molan bien dicho esto bitcoin está bien vamos a ver cómo termina el día muy atentos a ese gap a ver cómo reacciona si rompemos si rompemos vamos a ver menos aquí a bitcoin vamos en cuatro horas este punto de los 63.767 primero la línea de tendencia aquí en la zona de los 63.200 63.600 dependiendo de si pillan esta vela de cuatro horas o en la siguiente y después lo importante 63.800 romper esta zona pero no vale romperla como aquí es decir romperla y tener otra vela por fuera verde vale romperla con claridad o sea no me salgo y ahora vuelvo a entrar en una falsa salida y tiro para abajo vale de momento tiene buena pinta yo y además en diario hemos visto ya que tenemos esta banderita a punto de cumplirse le queda poquito que mañana pues lo que he dicho mañana puede putear y bajar y luego subir luego bajar sí porque esto aburre a los caracoles pero no tiene mala pinta lo único que no me gusta ya sabéis lo llevo diciendo días es esto el volumen volumen no me mola ni en diario ni me gusta en un pelo tampoco en semanal que cada semana y vamos a cerrar con menos volumen va bajando aunque lo veamos inclusive aquí en el en el index en el blx vale vamos a poner nos lo ponen diario directamente en el blx en diario es que si confirma que estamos bajando y en semanal nos dice que bueno que pues unas semanas hemos subido ahora llevamos si tres semanas bajando este el blx es el index y es el que nos dice todo el todos los esténs y todo el movimiento de bitcoin lo pagano lo dice a día vencido porque hasta que no cierra no nos puede dar el día completo nos deja ver menos de diario pero bueno sin embargo tenemos todo el historial de bitcoin completo vale quien dice que bitcoin está bajista cuando estaba bajista aquí estaba bajista aquí estaba bajista aquí 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 o aquí no sé hay gente dice está bajista pues no señores está desde que nació nunca ha estado bajista ha tenido épocas vale esto escrito inviernos que bueno pues de descensos pues tenga que una pequeña caída bueno que alguno dirá pequeña será cabrón pero bueno aquí una caída pequeña pero si dentro de un rango alcista así que bueno vamos a ver si sigue cumpliendo y si tenemos un fantástico final de año que es lo que queremos lo que buscamos y lo que deseamos para todos para que bueno pues nuestras economías si es posible por lo menos que lleguemos a final de mes y no digo más señores señoras buen fin de semana terminar de descansar el domingo el mañana el lunes abrís vuestras ventanas y decís que bien que día más maravilloso me voy a trabajar invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña y 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 Gracias.